Este fin de semana está con nosotros en Crónica de Euskadi Fin de Semana el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Egunón. Egunón. Estamos en el día después de la manifestación celebrada en Bilbao bajo el lema Avante, Euskal Olatua Geldíes Iñá. ¿Consiguieron esa ola que esperaban? Pues sí, evidentemente hemos estado comentando fuera de antena que hay como una especie de termómetro sobre las movilizaciones populares que es para nosotros importante. Hace unos años suele ser el verodroma Anueta, pero la calle Autonomía, la calle Autonomía es la que marca un poco el éxito o no de las grandes movilizaciones. Y ayer volvimos a llenar la calle Autonomía, decenas de miles de personas estuvimos manifestándonos en Bilbao, sobre todo para dos cosas. Una, para decir que estamos aquí, que estamos movilizados, que estamos organizados, que estamos activados. Y en segundo lugar, para hacer una apreciación en términos políticos, y es que frente a aquellos que nos hablan de una supuesta tormenta que viene como si fuera un fenómeno meteorológico, nosotros denunciamos ayer que las consecuencias de la guerra, las consecuencias de las políticas económicas, son fruto de la decisión de las élites liberales y las élites económicas. Y frente a eso nosotros aportamos nuestro pequeño grano de arena. Hoy dijimos, aquí lo que hay que hacer es parar la guerra y buscar una solución diplomática. Aquí lo que hay que hacer es repartir radicalmente la riqueza. Y aquí lo que hay que hacer es defender la soberanía nacional del pueblo vasco como modo y manera para que haya políticas 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 diferentes en nuestro país. Un éxito, sí. Estamos contentos. Es el marco que quiere conseguir E.H. Bildu en un futuro próximo, entiendo. Sí, desde nuestro punto de vista, nosotros hicimos un ejercicio de anticipación política, o tratamos de hacerlo en agosto, porque preveíamos lo que iba a pasar. Al inicio de la guerra de Ucrania y de Rusia, que es algo más que una guerra entre Rusia y Ucrania, nosotros denunciamos la invasión. Ningún problema se arregla en el mundo invadiendo otro país, pero al mismo tiempo denunciamos la escalada militar. Dijimos, la escalada militar solo nos va a conducir a un escenario peor, que es el escenario en el que las armas nucleares pueden entrar a formar parte de este juego. Y si hay una conflagración nuclear, nadie va a ganar. Vamos a perder todos. Lo que hay que hacer es buscar una solución diplomática y una solución negociada. Y nosotros, que somos hijos e hijas de Guernica y de un pueblo que dijo que no a la OTAN, pues tenemos una cierta autoridad moral para decirlo. En segundo lugar, lo dije ayer en la manifestación, nosotros vivimos en la parte privilegiada del planeta. A pesar de que tengamos problemas y por lo demás graves, en cierta medida sí que es cierto que vivimos en una parte privilegiada del planeta. Hay centenares de millones de personas en el mundo que no tienen nada que comer, hay miles y decenas de miles de niños que se mueren todos los días de hambre en el mundo, hay la mitad de la población mundial prácticamente no tiene acceso al agua potable, no está educada, la riqueza se concentra en cada vez menos manos, el autoritarismo está creciendo y por lo tanto la riqueza debe de ser repartida y radicalmente repartida. Hay que intervenir la economía, hay que intervenir el mercado energético, el mercado inmobiliario y hay que buscar poder político para los vascos para que podamos hacer otro tipo de políticas. Hablemos de las palabras de Barrio Nuevo. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando escuchó la entrevista? La primera palabra que me vino a la cabeza fue la de impunidad. Una persona que se siente impune, que realmente ha sido impune, una persona que reconoce que en su día dijo lo mismo y ningún juez, estos jueces que suelen ser tan activos con otras cosas, le dijo nada y en segundo lugar pensé que ayer también lo comenté, es como estamos en la era de los descubrimientos. Muchos ya llevábamos muchos años diciendo que el terrorismo de Estado era una cosa organizada por el gobierno de Felipe González y hace muchos años decíamos que el Borbón, el campechano, el que fue puesto de la jefatura del Estado por Francisco Franco, pues era lo que era y ahora parece que la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, hace un descubrimiento, cuando todo el mundo sabía lo que pasaba tanto con el campechano como con el terrorismo de Estado. Nosotros ayer hicimos una apelación a una cosa que nos parece fundamental. Frente a las palabras de Barrio Nuevo, hace escasamente unos meses se dijo que Corcuera, otro ministro del interior del gobierno de Felipe González, había enviado cartas bomba contra militantes de la izquierda, cosa que es cierta, un cartero de Orareta murió a consecuencia del estallido de una de esas cartas bomba. Entonces, esto ha sido una práctica habitual. Yo ayer traté de decirles una cosa, que no sé si con mayor o menor fortuna, pero yo les dije, no necesitamos que digáis que condenáis. Cuando el GAL mataba, ya condenabais. Matabais y condenabais. No necesitamos que hagáis aspamientos, no necesitamos que le pongáis calificativos. Lo que necesitamos es que reconozcáis, primero, de manera natural, que el Estado español está dispuesto a utilizar todos los medios para combatir el independentismo, legales o ilegales. Y que si en un momento determinado necesita organizar tramas, contratando matones y sicarios en bajos fondos de Marsella o de Bordeaux, pues lo hizo y lo volvería a hacer. Entonces, lo que necesitamos desde el punto de vista de la convivencia es reconozcan que el Estado está dispuesto a utilizar la violencia para conseguir un objetivo político, que es mantener la unidad de España. Y a partir de ahí, hagan el segundo ejercicio, que es el que otros hemos hecho, y decir, eso no puede ser, hay que dejar la violencia a un lado y lo que hay que hacer es plantear estos problemas en términos democráticos. No tengo grandes esperanzas de que lo vayan a hacer, pero, desde luego, lo que sí quiero decir otra vez es que les queda un larguísimo recorrido por hacer. Cuando pedían ayer y hoy nuevamente al Estado que asuman el terrorismo de Estado y reconozcan todas las violencias, es lo que el propio Estado le sigue reclamando a H. Bildu. En este aspecto, ¿quedan más pasos por dar por parte de H. Bildu? Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dar todos los pasos necesarios en este sentido. Es que hicimos una declaración el 18 de octubre y yo estoy esperando que hagan ellos la suya. ¿Cuándo van a hacer la suya? Y no la hicimos para que ellos la harían. La hicimos porque consideramos que teníamos un compromiso ético y político con este país y que al día siguiente este país era mejor. Y a nosotros no nos duelen prendas en reconocer ni el dolor causado, ni el sufrimiento causado, ni nuestra responsabilidad que hemos pagado con cárcel, ni todo lo que sea contribuir a que la convivencia sea más sólida en el país. Pero la convivencia también exige, de la otra parte, que reconozca el dolor que han causado, que reconozcan que ellos también utilizan la violencia, que eso genera sufrimiento y que además exigimos que haya una garantía de no repetición. Y también dijimos ayer que hay que entender con todas las prudencias del mundo que la salida de los presos y la vuelta de casa de los presos forma parte de un modelo de convivencia que tenemos que asentar en el país, aplicando la legalidad penitenciaria. En cuanto a las reacciones a las palabras de Barrio Nuevo, por un lado están las del PSE, con bastante contundencia por parte de Nisichaso, de N. Cuandueza. Piden esa misma contundencia, aunque han dicho que no quieren que condenen tampoco, que no se les exige eso, pero un poco más de determinación, de pronunciamiento, al menos por parte del PSOE. Pero en el sentido que antes decía, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe quién es el señor X de los GAL. O sea, no sé si algún día lo diría, tampoco sería una sorpresa, ¿no? Sería un terremoto político. Yo lo que le pediría sería honradez intelectual y valentía política. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si se hace eso, y Barrio Nuevo lo ha hecho, el relato se cae. Ese es el problema. Porque aquí se ha tardado de construir un relato falso, en el que se hablaba solo de una violencia, y en el que poco menos que se explicaba la historia de la lucha armada de este país, pues en términos de que había una banda psicopatas que un día decidieron coger las armas, ¿no? Claro, cada vez que descubrimos que aquí lo que hay es una violencia, que desde el inicio lo que trata es de impedir que, por ejemplo, vascos o catalanes decidamos libre democráticamente nuestro futuro, y que en ese objetivo el Estado está dispuesto a utilizar la guerra sucia, el terrorismo de Estado, el asesinato político, etc., pues el relato se les cae, pero se descubre el relato de verdad. Entonces, ¿cómo vamos a construir la convivencia si no es sobre el relato de verdad? Nosotros no estamos planteando este relato en términos de justificación de nada. Lo que estamos diciendo es que bueno sería para el país, para el pueblo vasco, para nuestra gente, que todo el mundo asumiera eso y todo el mundo sería capaz de mirar a los ojos a la gente y decir nosotros hicimos esto, no lo vamos a volver a hacer, ¿no? Entonces, para mí esta es la cuestión. Lo de las condenas, eso es muy fácil, eso es como el perdón de los pecados. Uno peca y luego va y se confiesa, ya le absuelven y ya Dios le recoge en su rebaño y ¿qué hace? Volver a hacer, ¿no? Lo mejor y la mejor garantía es que no se vuelva a repetir. Y desde nuestro punto de vista eso exige que cada uno ponga encima de la mesa lo que hizo. Precisamente el jueves se celebró el Día de la Memoria, un día en el que se presentó un documento bajo el título Beguiradak, Bases Compartidas para la Construcción Social de la Memoria en Euskadi. Está elaborado por un equipo formado por tres historiadores y tres víctimas, Josué Lespe y María Jauregui, familiares de víctimas de ETA, y Asun Lassa, víctima de torturas y hermana también de una víctima del GAL. No sé si lo conoce, ¿EH Bilduó apoyaría este documento? Nosotros siempre hemos dicho una cosa, ¿no? Estamos dispuestos a apoyar todo aquello que contribuya a fortalecer el espacio de la convivencia. Para nosotros, por desgracia, desde hace ya mucho tiempo, y yo creo que desde el inicio, cuando desaparece la lucha armada de ETA, había muchas cosas que esperábamos que iban a suceder y que luego no han sucedido así, ¿no? El espacio de la convivencia se ha convertido en un espacio de desgaste político. Por ejemplo, la utilización de determinadas palabras como condena son suficientes para, a veces, conseguir un objetivo político. Es, bueno, vamos a poner condena, entonces, E. H. Bildu va a tener problemas, entonces, E. H. Bildu ya... Entonces, estamos en un juego, desde mi punto de vista, muy infantil, en un juego muy poco responsable, y lo que decimos es, ¿de verdad estamos dispuestos a construir una convivencia? Que yo creo que se ha avanzado mucho, ¿eh? Que se ha avanzado mucho. Una convivencia sólida en el país, honradez intelectual. Pongamos cada uno encima de la mesa lo que hicimos, nosotros ya lo hemos hecho. Pongamos encima de la mesa qué pensamos de lo que hicimos, nosotros ya lo hemos hecho. Faltan por poner muchas piezas en ese puzzle, háganla. Y no nos hagan debates sobre quién suelta el mayor resabrupto sobre determinado hecho. No, no, no nos interesa eso. Nosotros tampoco nos interesa, aunque podemos entender que haya familiares que tengan ese interés. Yo no quiero que Felipe González diga que fue el que organizó el GAL para perseguirle penalmente. Nosotros, digo, con Euskal Herria, Bildu. Otra cosa son los familiares y nosotros les apoyaríamos, pero no tenemos ese interés. Tenemos el interés de decir, eso, si cerramos los ojos y le miramos al país, si eso sucedería, la convivencia sería más fuerte ese día. Porque el reencuentro sería más fácil, porque todo el mundo reconoce. ¿Cuál es el problema? Se les cae el relato. Y quieren sostener un relato por encima de todo, que es un poco el gran problema desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué cree que les beneficia políticamente? Porque creo que la historia que han contado durante muchos años es una historia falsa, y por lo tanto, falsa en cierta medida, no en otra, ¿no? Y en cierta medida eso consideran que no es beneficioso políticamente para ellos, pero vayamos a los términos humanos y a los términos de convivencia. ¿Eso sería beneficioso para el país? En muchos procesos de resolución de conflictos ha habido comisiones de la verdad. Aquí no. Nosotros no tenemos ningún problema en ir a la comisión de la verdad y decir quiénes somos, qué hemos hecho, cuáles son nuestras responsabilidades, cuánto hemos pagado por nuestras responsabilidades. Todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Probablemente no. ¿Por qué? Porque además de la lógica del enfrentamiento político han instalado la lógica penal. Nosotros no queremos que nadie reconozca que ha torturado para perseguirle penalmente, para meterlo en la cárcel. No nos gustan las cárceles. Lo que decimos es, hay que hacer eso para contarle a la gente la verdad, para que la gente sepa lo que ha ocurrido, y en función de eso construiríamos una convivencia en términos sólidos. Sigue habiendo división entre partidos a la hora de celebrar, por ejemplo, el Día de la Memoria. PP, Ciudadanos y Vox se desmarcaron de los actos institucionales. ¿Es necesario un acto unitario o no? Yo creo que reflejaría una cierta madurez y que la existencia de un nivel y un modelo de convivencia sólido. Ahora, es prácticamente imposible. Cuando uno ve al PP hacer homenajes a Millán Astrain, cuando uno ve a Fijó venir a Vitoria a amenazarnos y a decirnos que si se nos ocurre hacer una consulta, pues nos va a meter a la cárcel. Cuando esa es la alternativa, hombre, es difícil que podamos coincidir luego en un acto en el que podamos, en definitiva, compartir ese espacio. ¿Pero por qué? Porque el PP y la derecha española siguen estado instalados, hay mucha gente instalada ahí, pero siguen instalados estos ya sí con pasión en la confrontación y ocurren cosas que, desde mi punto de vista, no podrían ocurrir en cualquier país medianamente desarrollado en la Unión Europea. O sea, hacerle un homenaje al fundador de la Legión Española, a alguien que gritó viva la muerte y muera la inteligencia, bueno, pues me imagino que será su contribución a la convivencia en el Estado. Venir a Euskal Herria a decirnos que ni se nos ocurra votar porque nos va a meter a la cárcel, me imagino que también nos pegará cuando vayamos a los colegios, y a decirnos que la única nación es la española y, por lo tanto, hacer supremacismo, porque si la única nación es la española, la mía no existe, y yo creo que existe una nación que es la vasca. Todo eso hace que se hable mucho de palabras, hay mucho postureo, hay mucha hipocresía, mientras, por ejemplo, todo el mundo entiende que escalar militarmente en determinadas zonas pues es lo más práctico que se puede hacer. Mientras estamos en manos de gentes, antes hablaba de las élites europeas, las élites económicas y políticas, que creen que con el inefable borrer a la cabeza, que piensan que la solución al conflicto entre Ucania y Rusia se gana en el terreno militar, y la pregunta es, ¿cómo ganas en el terreno militar a una potencia que tiene 7.000 ojivas nucleares? ¿Me lo quieres explicar? Y en manos de todos estos irresponsables estamos, y esto es lo que da miedo. ¿Qué le parece la derogación del delito de sedición? ¿Le parece una buena reforma? A mí me parece que es una noticia positiva, en el sentido de que rebaja las penas y rebaja el tipo. Yo he visto algún debate en los medios y algún debate, sobre todo en las redes sociales, en torno a esto. Pero, hombre, yo como cliente habitual de las cárceles españolas, sé cuál es la diferencia entre 15 años y 5 años. Yo sé que quienes no han estado quizás sean capaces de leer las cosas de otra manera, pero a mí me parece que es una buena noticia. Desde ese punto de vista la valoro positivamente, que todavía quedan cosas por hacer, es evidente. Pero para mí es el primer paso. El segundo paso tiene que ser, y tiene que ver también con el tema de la convivencia, en términos más políticos, es entender que no se puede perseguir a nadie porque pone urnas para que su pueblo, su gente, los que viven y trabajan en su país, puedan decidir libre democrática ante su futuro. Ese es el kit de la cuestión. Y yo me quedaría con que es un buen inicio, pero todavía tiene un largo recorrido que hacer. En todo caso, que se rebajen las penas siempre está bien. En todo caso, el independentismo no está en su mejor momento en Cataluña. Sí en términos electorales, pero no en términos, digamos, de que estén en una hoja de ruta en común. Pero, fíjese, yo creo que, yo recuerdo que cuando se empezó a construir eso que llaman la Unión Europea, que en aquellos tiempos R. Batasuna definió como la Europa de los mercaderes, creo que con gran acierto, a los que éramos independentistas siempre se nos dijo una cosa, y es, bueno, ahora ya el independentismo no tiene razón de ser, porque al fin y al cabo vamos a abrir la Unión Europea, van a desaparecer las fronteras. Ahora que estamos viendo la de Melilla, van a desaparecer las fronteras. Sí, sí, nos decíamos, no, no, no va a pasar nada de esto. Y, sin embargo, lo que ha ocurrido es el fenómeno contrario, es que los independentismos de izquierda, sobre todo, han crecido en los últimos años. En Euskal Herria, en Galicia, en Cataluña, en Escocia, en Irlanda, en los próximos años los escoceses van a votar. Se dice que en el 2023, no sabemos si va a ser en el 2023, en los próximos años Irlanda va a votar la reunificación de la isla. En ese contexto, vascos, catalanes, gallegos, ¿qué nos van a decir? ¿Por qué es posible que un escocés pueda votar y nosotros no? ¿Por qué es posible que un irlandés pueda votar y nosotros no? Si formamos parte del mismo club, si estamos en la Unión Europea. Bueno, todo eso va a pasar y entonces yo creo que, desde mi punto de vista, hay una cosa que es importante reseñar y es la gente, los que se levantan todos los días y van a currarlos, la gente del país, la gente que vive y trabaja en el país, está viendo en los independentismos de izquierda un espacio de proximidad para resolver sus problemas. Y eso me parece importante, porque eso fortalece nuestra posición y creo que nos hace crecer políticamente y en términos electorales. Y también nos da una mayor responsabilidad a la hora de hacer propuestas, a la hora de hablar, etc. Estamos en plena negociación presupuestaria. Mañana tienen cita con, bueno, mañana no, esta semana tienen cita con Azpiazu. ¿Cómo encarar a H. Bildu esta segunda ronda? Porque no salieron muy contentos de la primera. Bueno, pues con tranquilidad, porque en el caso de Nafarroa hemos cerrado los presupuestos, en Madrid seguimos negociando y en el caso de la EAE hay una diferencia sustancial, es que tiene mayoría absoluta. Entonces tampoco necesitan negociar absolutamente nada con nadie porque tienen las cuentas aseguradas. Es curioso que en el caso de la EAE, el otro día el Endakari volvía a repetir un mantra de que E. H. Bildu se mueve siempre en el todo o nada. Y digo que es curioso porque el año pasado alcanzamos un acuerdo para nuestra abstención en los presupuestos, hemos alcanzado un preacuerdo político en el tema educativo, hemos alcanzado un acuerdo en el tema de estatus político, o sea que hemos alcanzado muchos acuerdos también con el PNV. Y el año pasado alcanzamos uno. Este año lo que les decimos es, vistas las consecuencias económicas y sociales que pueden derivarse, entre otros, de una guerra que algunos quieren alargar y que a nosotros nos parece que solo va a traer sufrimiento al pueblo ruso, al pueblo ucraniano y también a las clases populares en Europa, de todas las naciones, incluida la vasca, nosotros creemos que necesitamos medias estructurales. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros somos partidarios de intervenir en el mercado inmobiliario, de topar los alquileres, somos partidarios de intervenir en el mercado energético, porque es un derecho humano que la gente pueda estar en su casa con la calefacción puesta, independientemente de que disponga de recursos económicos suficientes o no. Entonces lo que les decimos es, tenemos un presupuesto en un contexto muy determinado, en un contexto muy especial, que tiene que ser destinado ¿a qué? A proteger a la gente, no a proteger a las élites, a proteger a la gente. Y mientras vemos beneficios extraordinarios, beneficios que son absolutamente obscenos en grandes corporaciones, pues tenemos mucha gente que se lo piensa a la hora de poner la calefacción en casa y bueno, estamos teniendo un verano climáticamente muy favorable en términos de que el cambio climático ya está aquí, pero va a empezar a hacer frío y la gente va a tener problemas. Y el precio de la gasolina sigue estando donde está, y el precio de la bolsa de la compra sigue estando donde está, y la infracción sigue estando donde está. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Postureo, decir cosas bonitas, hacer declaraciones. No, hay que tomar medidas económicas concretas. ¿Tienen ya relevo para la portavocía de Mayelen Iriarte en el Parlamento Vasco? Bueno, pues hasta mayo, en la que esperemos que sea la nueva diputada general de Guibuzco, aquella hora que hay una mujer en la diputación de Guibuzco, bueno, esta vez parece que va a ser así, pero yo creo que hay dos modelos que se van a contraponer en el resto de Úscala Ría, pero también en Guibuzco. Uno es el modelo PNV y otro es el modelo de la izquierda del país, ¿no? A partir de ahí pensaremos en eso, ¿no? Pero sí que ya tenemos más o menos pensado, pero bueno, a su debido tiempo. No me lo va a decir. No. Y con la salida de Mayelen Iriarte a la diputación, también tiene que pensar en la candidatura a Alendakari. Usted ya no está inhabilitado. ¿Va a ser el próximo candidato a Alendakari por EH Bildu? Pues no lo sé, pero en principio le diría una cosa que siempre he dicho en esta casa cuando estaba inhabilitado. O sea, no tengo un especial interés en ser candidato o estar en la primera fila. Yo creo que cada cual tiene que jugar un papel en donde le ponga la gente, ¿no? Yo estaré donde me ponga la gente. Si la gente considera que tengo que estar ahí, pues estaré. Y si considera que no, no. Sí que es cierto que yo observo en la política convencional algunos rasgos que, digamos, entiendo que deben ser complementados con otro tipo de políticas, ¿no? Y yo, está mal que yo lo diga porque parece un poco pretencioso, pero mi espacio más natural siempre ha sido el de estar con la gente. El de estar en las asambleas abiertas, el de estar en las charlas abiertas. Entonces, sí que tuve una dinámica parlamentaria bastante activa, pero tampoco se me... O sea, de verdad, o sea, no estoy pensando en eso. Si me toca, lo haré. Y si no me toca, pues estupendamente. Estaré con la gente en los barrios, en los pueblos, hablando y como una persona normal, que es lo que somos, al fin y al cabo, algunos, por lo menos. Pues Arnaldo Otegui, coordinador general de EH Bildu. Esker Ricasco, por estar aquí en Crónica de Euskadi fin de semana. Esker Ricasco, soy mi Esker.